El pleno ordinario del mes de septiembre en Chiclán ha dado el visto bueno al proyecto de rehabilitación de las barriadas, caja de ahorros, fermesa y recreo San Pedro. La Corporación Municipal también ha aprobado la moción sobre el Plan Invierte 2019 mientras que ha desestimado los recursos interpuestos por el Partido Popular sobre la asignación a concejales no liberados o la contratación de personal eventual por parte de los grupos políticos. Saludos, bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta como cada día de las noticias más destacadas de Chiclana. Comenzamos como siempre con los titulares. El pleno ordinario del mes de septiembre en Chiclán ha dado el visto bueno al proyecto de rehabilitación de barriadas así como la moción sobre el Plan Invierte 2019 mientras que ha desestimado los recursos interpuestos por el Partido Popular sobre la asignación a concejales no liberados o la contratación de personal eventual por parte de los grupos políticos. Esther Gómez ha presidido el primer consejo escolar municipal del curso. En esta primera convocatoria se han tratado las incidencias del inicio del curso escolar y se han fijado los días no lectivos a nivel local para el presente curso para los días 11 de octubre, 27 de febrero y 12 de junio. El Ayuntamiento de Chiclán ha puesto en marcha este curso el programa Deporte en Edad Escolar. El objetivo del programa es la promoción deportiva y está exclusivamente diseñado para impartirse en centros educativos en horario escolar. La cuarta edición del Oktoberfest, la mayor feria de la cerveza, ya ha comenzado en Chiclana. El evento que se celebrará hasta el domingo 29 en el recinto junto al Puente Azul contará con cartas, animación, actuaciones, cocina alemana, food trucks, regalos, zona lúdica infantil y anoche tuvo lugar la inauguración oficial con posterior degustación de la cerveza Paulan Especial Múnich y la actuación de Roberto Osorno, que animó a todos los allí presentes. El Pleno Ordinario del mes de septiembre en Chiclán ha dado el visto bueno al proyecto de rehabilitación de barriadas, así como a la moción sobre el Plan Invierte 2019, mientras que ha desestimado los recursos interpuestos por el Partido Popular sobre la asignación a concejales no liberados o la contratación de personal eventual por parte de los grupos políticos. El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad de la propuesta presentada por el Gobierno Municipal relativa a la aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Chiclana como entidad colaboradora para la gestión de solicitudes y la entrega de subvenciones de rehabilitación residencial en el área de rehabilitación integral de las barriadas, Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro. En este sentido, hay que destacar que se trata de una inversión de 3,2 millones de euros para actuaciones en zonas comunes de estas tres barriadas que están compuestas por 37 bloques y 511 viviendas. Tres barriadas, 37 bloques y 511 viviendas. Creo que es para estar de enhorabuena tanto por este Gobierno Municipal que ha posibilitado esta subvención a través de la Junta de Andalucía, pero también por parte del equipo técnico y de los propios vecinos a los que hay que darle la enhorabuena porque han participado desde el minuto cero en esta propuesta. Han participado recibiendo las explicaciones oportunas en principio del señor alcalde y ya luego del equipo técnico y han participado con un plan de empleo que se pidió a la Junta de Andalucía con este objetivo de un arquitecto, dos trabajadoras sociales, una jurídica y dos delineantes que dirigido por el jefe de servicio, Juan Antonio de la Mata y la jefa jurídica de Encisa, Belén Muñoz, pues han coordinado junto con los vecinos día a día este grupo de trabajo cuáles eran las necesidades que tenían estas barriadas, cuál era la necesidad que ellos quieren, que se dé delimitado el ámbito, delimitadas las barriadas, pues cuáles son las obras que se van a llevar a cabo de rehabilitación, de estancamiento, de accesibilidad, en fin, hasta cubrir los 3.200.000 euros que es el importe total de la subvención. Gracias a este tipo de planes que el ayuntamiento con las leyes que tenemos ahora y como estamos con los planes de ajuste no podemos acceder, que es el tener equipos compuestos para este tipo de cuestiones en el que se mezcla un arquitecto con un trabajador social, por ejemplo, o otra serie de equipos que estamos montando en otras delegaciones. Ahora que vienen elecciones generales, estaría bien que todos los que estamos aquí, si en esto hay unanimidad, vamos, no en este tema, sino que va a surgir este debate más de una vez, que de una vez este tipo de competencias dejen de ser una obra de caridad de una Administración superior, como en este caso la Junta Andalucía, que dota estos planes que a fin de cuentas son una oportunidad para la gente, sobre todo para los jóvenes, de hacer su trabajo realmente, hacer un trabajo encima bonito y necesario para la gente y que se nos dé competencias reales y se nos dé financiación real a los ayuntamientos y se nos permita contratar personal a los ayuntamientos para que seamos nosotros los que cubramos estas necesidades que todos estos años de crisis no hemos podido crecer como Administración. Y esto sería lo que tocaría ahora, el diseñar este tipo de equipos, el diseñarlo con gente joven, el tener plantilla nueva que traen ideas nuevas, que traen ideas jóvenes y que podamos desarrollar este tipo de políticas que ahora mismo no llegamos muchas veces por la falta incluso de personal y que no tengamos que estar dependiendo de este tipo de planes de empleo. Lo único que nos queda una pequeña duda es si el ayuntamiento o el grupo que está aquí representado también tiene en mente algún tipo de proyecto para también para las variadas de las bolas, por ejemplo, variadas San Carlos, el Pilar, que creemos que son variadas que cumplen con estos requisitos que piden para esto, pero no se menciona. A cambio, las variadas que sí se van a rehabilitar necesitan rehabilitación, obviamente, yo no digo que no, pero no sé si está ya proyectado que en un futuro también se invierta un dinero en estos tres variadas. Esta es una medida más que demuestra la buena gestión de la nueva Junta de Andalucía, que ha reactivado en tan breve tiempo y que va a mejorar la calidad de vida de los chiclaneros. Queremos dar las gracias a todos, a todos los que han hecho esto posible. No podemos estar más de acuerdo con este tipo de medidas y comentar que la nueva Junta de Andalucía cumple. Y es que la nueva Junta de Andalucía, con Juanma Moreno como presidente, ha reactivado y ha puesto en marcha muchas más iniciativas y soluciones que afectaban a Chiclana en siete meses más que los 40 años del Partido Socialista. Vemos, además, la última reunión que se mantuvo con la delegada del Gobierno en la provincia con el señor alcalde. Ya se planteaban una serie de cuestiones y entre ellas, por ejemplo, la afectaba a la inundabilidad o la puesta en marcha del Centro de Salud de los Gallos o una cuestión que a nuestra ciudad nos afecta sobremanera, como es las viviendas irregulares y que en el día, el martes, se aprobó el nuevo decreto que sustituye al vanagloriado por el PSOE decreto 2012, que no sirvió para absolutamente nada y que con este nuevo decreto podrá darse servicios básicos, que es lo que demandan los vecinos, a las 15.000, 13.000 en suelo urbano no consolidado, más las que estén en suelo no urbanizable. Por otro lado, también ha salido adelante la moción de urgencia relativa a la aprobación del Plan Económico y Financiero para la ejecución de los proyectos previstos en el Plan Invierte 2019 de Diputación, que supondrá una inversión total de 670.000 euros en Chiclana. En este sentido, el punto ha sido aprobado con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida, Ganemos y Vox, y la abstención del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. En primer lugar, quisiera agradecer a la presidenta de Diputación y a todo su equipo de gobierno por la puesta en marcha de este plan, que gracias a la buena gestión realizada por esa diputación provincial, pues con los fondos procedentes del remanente obtenido positivo de tesorería, la Diputación provincial, a diferencia de otros gobiernos anteriores, pues apuesta por reinvertir ese dinero en los ayuntamientos. Hay que recordar que las actuaciones previstas se centran en la mejora de calles y bolsas de estacionamiento, donde se procederá a la ejecución de la campaña de aglomerado. Así, entre las calles y espacios públicos que se asfaltarán en los próximos meses, se encuentran las calles Lugano, en la urbanización Los Gallos, Panamá y Estoque, en El Cerrillo, Verano, Primavera, Paseo de la Piña y Pinos, en la urbanización Cerro Molino, Limón y Naranja, en la Fuensanta, Dama de Noche, Andrómeda y Urano, mientras que las bolsas de estacionamiento son las del Campo Municipal de Deportes, Zona Comercial del Nuevo Santipetri y Frente al Pinar Público de La Barrosa. Además, se actuará en caminos en la zona del Marquesado y La Boyal. Además, se procederá a la adquisición de paneles móviles para exposiciones en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, altavoces, micrófonos y focos para la Casa de Cultura, señalética, bancos de fundición y mesas de madera para espacios públicos y zonas verdes del municipio, aparatos de calistenia para el nuevo parque previsto junto al Estadio de Atletismo, focos para las instalaciones deportivas, así como de tres nuevos patrulleros, uno de ellos con kit para detenidos para la policía local. En cuanto a los recursos de reposición presentados por el Grupo Municipal del Partido Popular contra los acuerdos plenarios de fecha 2 de julio, pleno de organización, relativos a la determinación del personal eventual, modificación del artículo 29 de las bases de ejecución del presupuesto sobre asignaciones a los concejales no liberados y no liberación de los portavoces de los grupos de la oposición, así como cargos corporativos en régimen de dedicación exclusiva y parcial, indicar que todas las propuestas han sido desestimadas por mayoría absoluta. Asimismo, durante la sesión plenaria del mes de septiembre, también han salido adelante la propuesta conjunta de los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida y Ganemos, relativa a la lucha contra la violencia de género, con el voto favorable de los grupos proponentes y Podemos, el voto en contra de Ciudadanos y Vox y la abstención del Grupo Municipal del Partido Popular. La propuesta conjunta de PSOE, Izquierda Unida y Ganemos, relativa a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que ha contado con el voto favorable de todos los grupos municipales, salvo Vox, que se ha abstenido. La moción sobre la ampliación de plazo para la presentación de la garantía definitiva requerida para la complementación de la documentación requerida para ejecutar y gestionar el Colegio Privado de Novos Antipetri, con el voto favorable de PSOE, Ganemos y Ciudadanos, la abstención de PP, Izquierda Unida y Vox y el voto en contra de Podemos. Y la moción de urgencia sobre la defensa de la educación pública en Andalucía, que ha contado con el voto favorable de PSOE, Izquierda Unida, Ganemos y Podemos y el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox. Y la moción de apoyo a la declaración de emergencia climática presentada por los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida, Ganemos y Podemos, con la incorporación del resto de formaciones políticas. Ester Gómez ha presidido el primer Consejo Escolar Municipal del curso. En esta primera convocatoria se han tratado las incidencias del inicio del curso escolar y se han fijado los días no lectivos a nivel local para el presente curso para los días 11 de octubre, 27 de febrero y 12 de junio. El Salón de Pleno se ha acogido la primera convocatoria del Consejo Escolar Municipal del presente curso, que ha estado presidido por la Delegada Municipal de Educación, Ester Gómez. En esta primera convocatoria, la Edil de Educación ha expuesto las líneas básicas de funcionamiento de su delegación, explicando que desde este ámbito se han marcado como objetivo un mayor y más eficiente contacto con todas las ampas de la ciudad, así como el mejor funcionamiento del curso e iniciativas encaminadas a una mejor educación de los menores. En esta primera cita, también se han tratado las principales incidencias del comienzo del curso escolar. Más allá de cuestiones puntuales, como la ampliación de horas en determinadas asignaturas, pero no de docentes, así como los problemas de falta de especialistas para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales o la reducción de líneas de infantil y primaria, el inicio del curso se ha desarrollado dentro de la normalidad. No obstante, sí se han explicado las obras de mantenimiento y pintura que se han ejecutado en diferentes centros del municipio, aunque se seguirá actuando con los planes de empleo para corregir todas las deficiencias que poden existir, según ha indicado la delegada de educación. Otro de los temas abordados en esta cita ha sido la designación de los días no lectivos a nivel local de cara al curso que acaba de comenzar, punto que fue aprobado y en el que quedaron fijados como días no lectivos los días 11 de octubre, 27 de febrero y 12 de junio. Hay que recordar que en el Consejo Escolar Municipal están presentes, además del Delegado Municipal de Educación y Equipo Técnico, los representantes sindicales del profesorado, así como de la Administración Educativa, directores de centros públicos y concertados, alumnado, padres y madres. La Delegación Municipal de Tercera Edad ha puesto en marcha un nuevo curso de informática en el Centro de Participación Activa Santa Ana. El taller está destinado a mayores de 60 años y residentes en Chiclana y cuenta hasta la fecha con 106 solicitudes. La Delegada Municipal de Tercera Edad, María Ángeles Martínez Enrico, ha inaugurado el nuevo curso de informática que un año más se desarrolla en el Centro de Participación Activa Santa Ana. Estas clases van dirigidas a personas mayores de 60 años residentes en Chiclana y que deseen aprender a usar un ordenador y conocer el mundo de las nuevas tecnologías. Además, está configurado como una actividad no sólo para acercar el mundo de las nuevas tecnologías a las personas mayores, sino para crear grupos donde las relaciones personales y el intercambio de experiencias sean las notas fundamentales vividas cada día. Las excelentes valoraciones realizadas por parte de los usuarios sobre la enseñanza impartida en ediciones anteriores y la gran demanda recibida de esta actividad hace que desde la Delegación Municipal de Tercera Edad se apueste desde hace ya ocho años por este tipo de iniciativas. Es por ello que el total de solicitudes entregadas hasta el momento es de 106, de las cuales 72 son de antiguos alumnos, 31 inscripciones nuevas y 3 son alumnos que no participaron en las últimas ediciones y han vuelto de nuevo a apuntarse. El alumnado se va a dividir en tres niveles, constituyéndose a partir de ahí un total de siete grupos con 15 alumnos cada uno. En este sentido, la delegada del área ha reseñado que cada año el número de alumnos es mayor, habiendo incluso lista de espera, por lo que se ha decidido volver a aumentar este año otra vez en un grupo más. El curso dará comienzo el próximo lunes, 30 de septiembre, y su clausura será el 29 de mayo de 2020. Las solicitudes que lleguen una vez se haya iniciado el curso pasarán a engrosar la lista de espera ya existente. El Ayuntamiento ha puesto en marcha este curso el Programa Deporte en Edad Escolar. El objetivo del mismo es la promoción deportiva y está exclusivamente diseñado para impartirse en centros educativos en horario escolar. El Ayuntamiento de Chiclán, a través de la Delegación Municipal de Deportes, vuelve a poner en marcha un curso más el Programa Deporte en Edad Escolar, cuyo objetivo es la promoción deportiva y está exclusivamente diseñado para impartirse en centros educativos en horario escolar. Este programa ha sido presentado en el Teatro Moderno y en el acto han estado presentes técnicos de la Delegación, profesorado de Educación Física de los Centros, representantes de las AMPAs, así como integrantes de clubes y empresas implicadas en la campaña. Como novedad de este año, se han presentado el Cross Escolar Parasecundaria, que se celebrará el 4 de marzo de 2020 en Huerta Mata. La incorporación de la categoría Prebenjamines al Cross Escolar el 11 de marzo. La campaña escolar de Gincana, Padre y Tenis, que es una modificación de la campaña Enredate, dirigida a alumnos de tercero a sexto de primaria y que se desarrollará en Padre el Center Chiclana, así como el Colegol, actividad exclusiva para todos los centros de primaria, promoción de fútbol sala y obligatoriamente mixta, que se celebrará en tres jornadas distintas. El delegado de Deporte también ha recordado que los centros participantes en este programa pueden acceder a subvenciones directas, cuya cuantía total es de 9.000 euros, siendo 62.000 euros el montante total que la Delegación de Deportes destina al desarrollo de esta actividad. Así pues cabe reseñar que el programa Deporte en Edad Escolar tiene tres grandes bloques, que son campañas para centros de enseñanza, competiciones de larga duración y actividades puntuales, contando con más de 20 modalidades deportivas que se ofrecen a todo el alumnado desde Educación Infantil hasta Bachillerato. La cuarta edición del Oktoberfest, la mayor feria de la cerveza, ya comenzando en Chiclana. El evento que se celebrará hasta el domingo 29 en el recinto junto al Puente Azul contará con catas, animación, actuaciones, cocina alemana, zutras, regalos, zona lúdica infantil y la mejor cerveza. Anoche tuvo lugar la inauguración oficial con posterior degustación de la cerveza Paulaner Especial Múnich y la actuación de Roberto Osorno, que animó a todos los allí presentes. Gran ambiente el que se vivió anoche en la jornada de inauguración de la cuarta edición del Oktoberfest, que se desarrollará hasta el domingo 29 en el recinto situado junto al Puente Azul. Una cita pensada para todos los públicos, desde los mayores a los más pequeños, que cuentan con una gran zona infantil donde disfrutar de hinchables, animación y talleres. Se trata de una edición que cuenta con el patrocinio exclusivo de Paulaner, donde se pueden degustar tres tipos de cerveza alemana, entre ellas la Especial Múnich, que se sirve en el Oktoberfest de Múnich. El evento se celebra en un nuevo recinto de 6.000 metros cuadrados que cuenta con una gran carpa Paulaner, una zona lúdica más amplia de la que se ha venido instalando en ediciones anteriores y un escenario mayor con una pantalla trasera gigante. Durante los diferentes días tendrán lugar numerosos actos como catas, animación, actuaciones musicales, cocina alemana, futras o regalos. Habrá siete puestos diferentes de futras y en cada uno de ellos se puede disfrutar de un producto alemán, además de los otros que ofrezcan. Todo ello en una programación dividida en los distintos días en los que tiene lugar el evento. Anoche comenzó con el acto oficial de inauguración que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, José María Román, entre otros miembros del equipo de gobierno en el ayuntamiento. La feria que celebra la fiesta de la cerveza en este mismo momento en Múnich, desde el lunes hasta el domingo próximo, dos semanas consecutivas donde se está celebrando este homenaje a una bebida que nos gusta a todos como es la cerveza y aquí la vamos a tener durante estos tres días, la Paulaner en tres versiones y es la característica, la patrocinadora oficial, la histórica de la Octoberfest. Quiero agradecer a Juan Jesús, a Pepe, a toda la gente de Paulaner, de Heineken, España, por apoyarnos también en la celebración como patrocinador principal y como activo fundamental de esta feria de la Octoberfest. Un espacio que queda precioso, bellísimo, bien coordinado todo con los food truck, la zona de baile, la zona de la cerveza, la zona de juego y estaba este parque aquí de Urbisur que daba mucho juego pero que no podíamos ver que efectivamente podía servir para eventos como este en un sitio magnífico con facilidad de aparcamiento y además para no molestar a nadie. Con lo cual creo que es un espacio ideal para este tipo de eventos. bien organizado por Coconobo Bici y por 8TV, hay que decir las cosas como son, cuarta edición, cada vez mejor yo creo que con el grupo de artistas que van a pasar por aquí y el tiempo que esperamos tener que seguimos estando en verano yo creo que tenemos el éxito garantizado para que todo el mundo se lo pase bien. Este tipo de incentivos genera una dinamización en el pueblo que no se genera cuando no existen, ¿no? La verdad que esto hace que la gente no se quede en la casa, que salga y en definitiva mueva el dinero lo que se termina traduciendo en empleo, ¿no? Lo que a mí me viene a decir que además a través de eventos como este que vienen a generar excelencia, no hay más que ver lo precioso que está todo, que si seguimos en esta línea en la que no paramos durante los 52 fines de semana que tiene el año con un tiempo como el que tenemos, una climatología como la que tenemos, la verdad es que creemos que nuestra ciudad seguirá creciendo, una ciudad turística ambientada también, tematizada por fines de semana ampliando la oferta que ya existe en nuestra localidad, creo que es donde puede estar el éxito económico de nuestra localidad. Esta ha sido una apuesta muy importante, ¿no? Yo creo que la marca se ha querido volcar con Chiclanes, es agradecer, ¿no? Que este año hayas querido hacerlo todo por lo grande, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que va a seguir creciendo porque igualmente la marca cree que en Chiclana hay algo muy interesante y está apostando mucho por nosotros, es de agradecer siempre. Tras la inauguración los asistentes disfrutaron de la degustación de la cerveza Paulaner Special Múnich del concierto de Roberto Osorno y la sesión musical de DJ Javi G, también se abrió la zona lúdica infantil. Este jueves se celebra el October Day con promociones en Zona Food, la apertura de la zona lúdica a las 8 de la tarde con una cata de productos alemanes a partir de las 8 y media y empezando la parte musical a las 9 de la noche con DJ Javi G y el concierto de Mala Manera a las 10 de la noche. En la jornada del viernes la apertura será a las 1 de la tarde y se celebrará el Family Day habiendo descuentos este día en la zona lúdica infantil, mientras que a las 7 está previsto que empiece la animación infantil y los distintos talleres. De este modo, al igual que en los anteriores días, la música inundará el recinto de la actuación a las 9 de la noche del DJ Javi G a las 10 en el concierto de Sabor a Calle y a las 12 una nueva sesión del October Fest con DJ Jockey. El sábado será el Great October Fest Party y la apertura de la zona lúdica infantil será a partir de las 12 del mediodía, continuando dos horas después con la actuación de DJ Javi G que animará un día más la jornada para posteriormente seguir con la degustación de productos alemanes. Será a partir de las 7 de la tarde cuando empiece la animación infantil junto a los talleres, iniciando su espectáculo el grupo protagonista de la jornada sin llaves a partir de las 10 de la noche y acabando el día con una nueva sesión de DJ Jockey. Y ahora les hablamos de las previsiones del tiempo para mañana en la ciudad. Se espera que los cielos permanezcan soleados y que las temperaturas oscilen entre los 18 y los 28 grados. Parece que el resto de semana se mantendrá con buen tiempo. Pues estamos ya en los últimos minutos de este tiempo de noticias pero antes hacemos un repaso de lo más destacado del día en los titulares. El Pleno Ordinario del mes de septiembre en Chiclán ha dado el visto bueno al proyecto de rehabilitación de barriadas así como la moción sobre el Plan Invierte 2019 mientras que ha desestimado los recursos interpuestos por el Partido Popular sobre la asignación a concejales no liberados o la contratación de personal eventual por parte de los grupos políticos. Esther Gómez ha presidido el primer consejo escolar municipal del curso. En esta primera convocatoria se han tratado las incidencias del inicio del curso escolar y se han fijado los días no lectivos a nivel local para el presente curso para los días 11 de octubre, 27 de febrero y 12 de junio. El Ayuntamiento de Chiclán ha puesto en marcha este curso el programa Deporte en Edad Escolar. El objetivo del programa es la promoción deportiva y está exclusivamente diseñado para impartirse en centros educativos en horario escolar. La cuarta edición del Oktoberfest, la mayor feria de la cerveza, ya ha comenzado en Chiclana. El evento que se celebrará hasta el domingo 29 en el recinto junto al Puente Azul contará con cartas, animación, actuaciones, cocina alemana, food trucks, regalos, zona lúdica infantil y anoche tuvo lugar la inauguración oficial con posterior degustación de la cerveza Paula en el especial Múnich y la actuación de Roberto Osorno que animó a todos los allí presentes. Es todo. Hasta aquí ha llegado este tiempo de noticias. Gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada.